Y tres. Yo nací primero. Erick, el tío. No, 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 yo tampoco. Ah, bueno, Erick tampoco. Juanita, Juanita. Bueno, Natasha, yo estoy en cerquita y firmela. Pero, pero no está bien. Mami. Mami, pero si la está tapando, la está tapando. Mami, no. ¿Sí, tú entiendes? Mami, no. Mami, coge los con una mano y la cuenta que es el suyo. Entonces yo, Natasha. Fue un placer que hubieras venido a Colombia, que te hubieras amañado. Me pareciste una muy buena amiga de Susana y de todas las niñas. Y a pesar de la distancia, los amigos no se olvidan para que estemos en contacto. ¿Listo? Y mucha suerte. Gracias.